Hola que tal a todos chicos, bienvenidos a Fortnite, bienvenidos a conocer cuáles son las noticias y es que el día de hoy 20 de noviembre se realizó una nueva actualización, una pequeña actualización no vamos a comparar con los parches que saben pues meter aquí al juego que son más pesados que esta actualización pero pues lo que ya se estaba pues anunciando nada más y nada menos que está ya disponible el subfusil con silenciador esto que hace unos días pues era algo previo, algo que se estaba anunciando pues el día de hoy 20 de noviembre ya está disponible el subfusil con silenciador, en que colores lo vamos a poder encontrar dentro del juego pues serán en comunes, poco comunes y raros esto quiere decir que serán color gris, color verde y azul, únicamente en esos tres colores estará habilitado este subfusil con silenciador no está habilitado para épicas, legendarias ni míticas, correcto chicos? así que bueno, por un lado tenemos a este subfusil que ya añadieron al juego ahora, otra de las actualizaciones que también hay que rescatar y que vale la pena mencionar chicos es que los rifles de asalto incrementaron la precisión normalmente pasa que a veces cuando estás en el 1 vs 1 a veces te preguntas ¿por qué no pega las balas? le estoy dando pero no pega las balas bueno, ese beneficio pues ya lo tenemos según esta actualización aumentaron la precisión ahora, ¿en qué nos basamos al decir que ha aumentado una precisión? pues vamos a desglosar específicamente cuando nosotros estamos apuntando según las notas del parche ponen que incrementó cuando estamos apuntando un 33% de precisión también hay que mencionar que se redujo el recoil o el retroceso en un 30% esto quiere decir, o en pocas palabras, que cuando nosotros disparamos pues se levanta un poco el arma si antes, pues de este parche, de esta actualización sentías que se levanta mucho el arma pues ahora lo vas a sentir menos ya que se redujo en un 30% ahora, vamos a los puntos de daño ¿qué quiere decir esto? que los subfusiles chicos el daño incrementó en dos puntos es decir, para toda la clase de armas en cuanto a subfusiles también el tamaño del cargador se incrementó de 25 balas a ahora pues a 35 ahora el subfusil táctico también incrementó el daño en dos puntos en todas, en todo el tipo de armas que encontramos dentro de Fortnite ahora también, aparte pues lo que es el misil también incrementó es decir, un 10% la recarga ahora pues hay que tener cuidado por aquellos que utilizan pues lo que son los misiles en este caso pues la recarga o el tiempo de recarga aumentó en un 10% no es tan exagerado pero bueno, al final pues del 1 vs 1 eso sí que tiene mucho que ver porque vas a recargar un poco más lento en todo caso chicos ahí tienen las actualizaciones todo lo que se ha generado pues el día de hoy 20 de noviembre dentro del juego y pues les recomiendo que vayan a probar el subfusil con silenciador que debe estar pues digamos que entre comillas chetado vamos a ver cómo funciona este tipo de fusil que la verdad pues es un viene con silenciador y pues esto pues dentro del modo 1 vs 1 sí que va a llamar muchísimo la atención en todo caso gracias por el apoyo de siempre si este video es muy apoyado pues seguiré teniendo más noticias de Fortnite chicos no se olviden como siempre digo reventar ese like y próximamente lo que están viendo de fondo granada de humo se nos viene y más contenido para Fortnite por supuesto sin más ni más chicos nos vemos en la próxima chao 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 chao